Muchas gracias compañeros en estudios de HCH Televisión Digital. Nos encontramos en el mismo lugar que el día de ayer comenzamos a informar sobre el desalojo de pobladores que vienen ocupando por más de 13 años una porción de tierra en el sector de la colonia Nueva Esperanza. Y hoy nuevamente las autoridades policiales han llegado a este sector a querer desalojar por la fuerza por no haber terminado ayer su trabajo. Hoy hasta gases les han lanzado noticias a uno de los vecinos de este sector que consideran que es una acción injusta. Hoy lanzaron hasta gases, les lanzaron hoy bombas lagrimógenas. Así es, correcto. Esta gente ha venido haciendo de las suyas con pistos, compran, sobornan y todo, y al final nosotros los pobres que necesitamos un solar donde hacer nuestra casa para vivir con la familia, somos los que sufrimos al final. ¿A qué hora le llegaron lanzando gases ahí, las bombas? Hace aproximadamente las 8 y 40 de la mañana. Ahora, pero la apoderada legal de ustedes, ¿qué les ha dicho? Pues hasta ahorita no la hemos visto por acá, estamos en espera de ella. Están en los tribunales, dice. Exactamente. Están en espera. ¿Y qué pasó con algunos niños que se desmayaron? Sí, sí, lo llevaron a auxiliar para allá al fondo, sí. Una señora, había mujeres embarazadas aquí, y niños y señores adultos. ¿No van a salirse de acá, de este lugar ustedes, mientras los tribunales no les den una respuesta? Pues la verdad que no, hermano, porque ya estamos cansados, hermano. Estamos cansados ya. Si usted mira que los han llenado de lagrimógenas, pues nosotros, ayer ustedes miraron, ustedes fueron testigos, los atendimos a ellos atentamente y educadamente, sin faltarles al respeto, pero hoy a nosotros vinieron a faltarnos al respeto de la plena mañana, como miraron que no había nadie, entonces empezaron a borbandear a los niños. Mire, aquí tenemos las pruebas que en esto es que gastan su dinero ellos solo por ser pagados por un millonario, por un terrateniente, porque es lo que es un terrateniente, que estamos ya hartos, ya nosotros ya no habíamos ni qué hacer, pues, porque el dinero, ustedes nosotros sabemos que aquí en este país lo que gobierna es la plata, y como nosotros no tenemos quien los apoye, ¿me entiendes? porque no tenemos a alguien de billete, pues, pero vamos a ir luchando hasta que nosotros podamos aquí. Gracias, hermano. Bien, vamos a estar aquí pendientes, uno de los niños que se desmayó, venga para acá, papá. Él anda armado también ya, anda armado, anda con sus piedritas en la mano. ¿Vos te desmayaste? Sí. ¿Y por qué? No es que estaban tirando brazos a la limógena. Ajá. ¿Y eso te molestó bastante la respiración? No, no. ¿Eso fue lo que te hizo caer? ¿Te desmayaste? Aquí sí. Ajá. ¿Y esas piedras para qué los ocupaste? No, para tirarse a la policía. ¿Con ojos te vas a defender? Sí. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Seis años? Seis años. Bien, ya escucharon un niño de seis años, haciendo otro, ¿vos también te desmayaste? ¿Vos fue el que te desmayaste también? Sí. ¿Cómo es tu nombre? José Daniel García Martínez. Ajá. ¿Y por qué te desmayaste? Porque sí. ¿Ah? Y porque yo tiraba piedras. Ah, vos estabas tirando piedras también. Y por eso te tiraron los gases. Sí. Las bombas lagrimógenas. Sí. ¿Pero te vas a salir? ¿Te dio miedo? ¿Te vas a ir de aquí ahorita, después de eso? No. Me voy a ir a una casa que se llama allá. ¿Largo? Sí, allá. ¿Pero de aquí no te vas a salir ahorita? No. Ajá. ¿Y si te vuelven a tirar gases? ¿Y si te vuelven a tirar las bombas lagrimógenas? Sí, mañana no me van a tirar gases. Ya no. Ok. Bien, eso es el relato de los niños que sufrieron, pues, algunos problemas, como también... ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez años. ¿Y andas armado también con piedras? Sí. ¿Para qué? Para... para tirar a las policías. ¿Con ojo te vas a defender de las policías? Sí. ¿Pero ellos te van a lanzar gases? Ah, pero... yo les voy a lanzar. ¿Vos les vas a lanzar piedras también a ellos? Vaya. Sí. ¿Pero te van a volver a lanzar gases y ahí te vas a volver a desmayar? No, es que me voy. Ah, entonces vaya, pues. Bien, esto es lo que está pasando aquí en la colonia Nueva Esperanza que desde el día de ayer las autoridades del Ministerio Público como también las policías, tanto los Tigres, Policía Nacional Preventiva, la Policía Militar y otras policías pues han estado queriendo desalojar estas tierras por una solicitud realizada por el terrateniente Noé Castillo quien reclama como de él estas tierras que están siendo ocupadas por más de 300 pobladores desde hace 13 años. Esto es lo que está sucediendo en la ciudad de La Ceiba a esta hora, compañeros, con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas. El gobierno nos ha prometido que nos va a ayudar aquí.